La estrella Brilla, brilla, estrellita, allí arriba en el cielo. Si yo te veo, ¿me ves tú con tanto parpadeo? ¿Te preguntas qué soy yo aquí en la cama acostado? Tú duermes cuando yo despierto con gran desconcierto. Brilla, brilla, estrellita, brilla luminosa, que por la noche su parpadeo me enseña lo que veo. Y colorín colorado, espero que este poema te haya gustado.